hola hola tengan todos muy buenos días sean bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos todos y todas a este nuevo vídeo que les estoy llevando especialmente para cada uno de ustedes que siempre me está esperando y con ansias gracias mil gracias por siempre estar pendiente mis vídeos miren qué hoy estoy súper más que agradecida con dios y con todos ustedes gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando gracias por compartir mis vídeos y gracias por cada vista cada like y cada comentario que usted deja en los vídeos miren no importa qué comentario se deja si es sugerencia o qué usted la puede dejar porque de eso se trata miren que a veces uno dice bueno en ciertas ocasiones si respondo los comentarios para aclarar ciertas dudas todo eso pero ya luego que yo digo pues si los suscriptores son libres de opinar lo que ellos quieran son libres de comentar esto y lo otro entonces por eso les digo a ustedes den sus comentarios sus sugerencias que es algo que nos sirve aparte de mejorar cada día porque les digo a veces como nosotros youtubers o sea que grabamos vídeos pueda que en algunas ocasiones tengamos varios errores y siempre digo somos seres humanos nos equivocamos y todo eso pero créeme que yo soy agradecida con todos ustedes por ese apoyo que me están brindando gracias por estar ahí dándome ese like sobre todo compartiendo mis vídeos fíjense que nunca me había aparecido recan de mes de julio que habían compartido 38 veces mis vídeos y créeme que yo me siento muy agradecida que ustedes hagan eso y saben porque siempre les pido compartan mis vídeos en las redes sociales porque miren ayer ahora me asusté ayer tenía lo que eran cuatro mil ciento ciento ochenta y nueve suscriptores y ahora en la mañana siempre mi costumbre es revisar el teléfono para ver cuántos suscriptores nuevos han llegado que eso y lo otro y miren que va la casualidad de ver el porcentaje de los suscriptores que me amanecieron lo que es dos mil es de cuatro mil perdón doscientos sesenta y algo suscriptores y créeme que estoy súper agradecida no tengo palabras como agradecerles tal vez algunas personas les gustan mis vídeos algo otras no pero a mí me da igual y siempre he dicho cada quien es libre de ver el contenido que le gusta porque nadie va a tener a la fuerza alguien o sea cuando usted el contenido no le gusta simplemente pues quita la suscripción y puede ir a buscar contenidos nuevos que para eso hay bueno el salvador en el salvador hay un sinfín de youtubers ahorita y cualquiera puede decir que le gusta lo fácil le gusta ganarse el dinero y créeme que tener lograr a tener el fin es un gran proceso o sea hay que llevar hay que pagar para que manden la solicitud para que youtube monetice el canal hay que estar esperando a ver si funciona si usted creó bien el canal pues va a ser un canal monetizado pero si usted no lo hizo bien entonces va a ser de por gusto que usted le esté subiendo contenido y nunca va a llegar el ingreso y también ya cuando llega lo del pin hay que pagar nuevamente para que le ingresen lo del pin y activar lo que es la cuenta suya para que le esté recibiendo cualquier persona se equivocan saben en que se equivocan porque piensan que si yo tengo un vídeo de 4000 vistas yo voy a tener lo que son 4000 dólares y no es así si supieran que a veces uno puede tener vídeos de 1000 vistas pero si ustedes como suscriptores no me dan el apoyo en los anuncios que les aparecen o sea yo no voy a tener ningún ingreso hay vídeos que pueden tener 1000 vistas que esto y lo otro pero como si no tiene el apoyo uno de ustedes con los anuncios apenas le va a dar unos 3 centavos o 30 centavos depende pero yo agradezco a todos ustedes porque a pesar de que ahí estoy siempre diciéndole apóyeme con los anuncios veo que si me apoyan porque miren algún vídeo donde ustedes me apoyan de ver a mente con o sea con los anuncios y que ven el vídeo completo porque eso es otro que si su público no le ve el vídeo a lo que es hasta el final no apoya con esos comerciales que están saliendo y entonces no vamos a ver nada pero yo estoy súper pero súper agradecida con todos ustedes gracias mil gracias se los agradezco creenme que hoy ya podemos decir ya vamos cerca de los 5 mil suscriptores y yo sé que con la ayuda de todos ustedes compartiendo suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para no perderse todos los vídeos subiendo yo sé que se puede lograr de poquito en poquito creenme que en mi canal es lento va el pasito de la tortuga pero sabemos que seguro y a veces las cosas muy apresuradas así que miren ahora me van a ver con un cambio de luz o sea ya me vieron esa es la falda que les dije que había comprado pero tiene hecho no se ve nada porque tiene hecho hay quienes que por esto miren hay que chula la falda que compran esto lo otro pero tiene hecho tiene bolsa aquí por si usted quiere meter el teléfono y no lo que anda enseñando ya y así queda no es corta ni nada miren que esta está bonita como para salir de cacheporra bueno ya viene el mes donde todos salen de cacheporra fíjense que yo siempre había soñado salir de cacheporra pero nunca pude una tan sola vez salí nomás tocando redolante y si me costó bastante porque nunca en mi vida había como tenido una experiencia en salir en lo de la banda incluso a veces tal vez uno quiere salir este y dice ay no no se puede y creenme que uno se siente como triste al ver que no no puede salir y creenme que si yo agarrara en la escuela gente de afuera así para salir de cacheporra y yo me voy a matar y saliera y cumpliera el sueño no mentira siempre me ha gustado siempre me llamó la atención pero como a veces no se puede cuando uno estudia entonces le toca que quedarse ahí estancado y decir bueno no se pudo es por algo y a veces piense que uno iba a la escuela tan solo con el mínimo pasaje o algo para comer y yo cuando iba hacia la escuela piense que a veces no compraba nada mejor este iba ahí acuñando la cora así para cuando llegaran como como días festivos en el colegio y todo eso entonces ahí si llevaba llevaba dinero pero mientras no y ahora fíjense que antes también incluso cuando yo estudiaba de pequeña y todo eso a veces llevaba dinero a veces no pero este lo que importa es el aprendizaje y todo eso y miren que ahora los niños que van a la escuela no si no llevan dinero yo no voy y que es que lo otro y por eso no aprenden y miren yo gracias a dios cuando yo entré a primer grado cuando uno sale de kinder que hace dos años porque a mí me tocó hacer dos años en kinder pero yo gracias a dios ya había o sea ya aprendí a leer el letreado entonces ya cuando yo fui a primero no me costó mucho ni la profesora tuvo muchos problemas ni mis padres tuvieron muchos problemas es decir ah es que ya no puede leer y esto y lo otro pero como ahora eh los niños van a estudiar por amor al dinero no es porque quieran de veramente decir yo quiero estudiar mi madre así que gracias a los que llegaron hasta el final de este video espero que les guste suscríbanse compártanme y apóyenme con los anuncios para poder yo decir a mis suscriptores si me están apoyando con los anuncios así que chau chau chau